Los órganos están dejando claro que ellos están de acuerdo de que la empresa Urboconsulto de la Escuela tiene una misma lengua del trabajo realizado por los secretarios de la Generalitat. Sin embargo, no crea necesario la asociación de seguridad de aquellos estudiantes, podrían haberlo hecho los técnicos y los locales. Entendemos que el coste de la redacción del Plan General de Urbanación Urbanística de esta ciudad va a pasar a la historia justamente por la cantidad desorbitada que ha tenido su redacción en cuanto a dinero se refiere. Estamos hablando de más de 2 millones de euros, es mucho dinero. Desde el Ayuntamiento han asegurado que esta contratación era necesaria y que no ha supuesto un gran desembolso de dinero, sino un coste nacional para la gran cantidad de documentos que había que elaborar. El plan no ha costado a la ciudad más allá del millón cien. Lo importante es que el Plan General cuanto antes sea una realidad, porque va a suponer el pistoletazo de salida para que los inversores privados y las propias administraciones hagamos actuaciones necesarias e importantes para la ciudad de Almería. Y yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque la Administración contrata una consultora para hacer un trabajo tan importante como un plan general y que no haya costado ese millón de euros que, como usted bien sabe, obedece en documentación a un vagón de miles y miles de documentos que son objeto de una ciencia, de un trabajo que desde la casa, como le reitero, hubiera sido bastante difícil llevar a cabo. Un reconocimiento extrajudicial que se ha aprobado con el voto a favor de todos los partidos políticos a pesar de las certificaciones socialistas.